de lo que está ocurriendo en Córdoba, si está sorprendida o no por esta demora en la carga de los números. Bueno, buenas noches. En primer lugar, venir a acompañar a todos juntos por el cambio de Córdoba con la idea de que con la boleta única a las 10 de la noche íbamos a tener ese resultado y estar acá a las 1 de la mañana, que ya a las 7 comenzaron a decir que faltaban impresoras, que no había conectividad, que se cortaba la luz. La verdad es que uno siempre piensa que en la Argentina, como dijo Luis Juez, la calidad institucional está ligada a la voluntad política de hacer las cosas de manera transparente y cuidar la democracia. Y junto con el cambio siempre quiere cuidar la democracia. Y cuidar la democracia es que del primero al último voto de los cordobeses se cuente de manera transparente. Creo que ese es el tema importante. Y eso lleva a esta situación, a una situación en la que no solamente Córdoba, el país entero está esperando y preguntándose por qué el sistema o los sistemas fallan cuando hay poca calidad institucional. Así que respaldando lo que dijo Juez, lo que dijo Deloreo, todo este equipo, nosotros siempre vamos a estar del lado de la transparencia, del lado de la democracia y del lado de la cercanía cuidando el voto de cada ciudadano, en este caso de cada cordobés. Así, acompañando a este equipo.